Buenas tardes, señorías. Tal y como ha hecho el diputado señor Maeso, me sumo a la bienvenida de nuestro consejero y a todo su equipo. Empiezo por decir que esta tarde se nos han presentado unos presupuestos que, como no podía ser de otra manera, demuestran la preocupación de nuestro Gobierno regional por sus políticas más sociales, como ayer veíamos en sanidad y en política social, y esta tarde lo vemos en educación, ya que se ha dotado de un tercio de la dotación presupuestaria regional total. Una preocupación que se centra en atender y entender la educación en nuestra región como un servicio esencial para nuestros ciudadanos, tratando de hacer que la educación escolar sea asequible para todos, sin distinción de ninguna clase y asegurando la igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades que busca capacitar a los estudiantes murcianos para alcanzar y desarrollar una profesión e incrementar su empleabilidad. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos podido analizar que los presupuestos planteados persiguen mejorar paulatinamente el sistema educativo regional, a través del mantenimiento de los servicios esenciales y siempre velando por hacerlo sin sacrificar la calidad educativa y haciendo un nuevo planteamiento de la enseñanza, teniendo en cuenta lo más importante, que es fundamental ir acercando el mundo laboral al mundo de la educación y viceversa, siempre con el claro objetivo de obtener jóvenes mejor preparados. El ejemplo de este esfuerzo, señorías, lo hemos podido ver dentro de la Dirección General de Formación Profesional, esfuerzo avalado por las cifras que recoge esta Dirección General, ya que, dicho en cifras, hay un incremento del 4,2% de alumnado, en cifras relativas un incremento de 16.000 alumnos a casi 26.000 en los últimos seis años, lo cual supone un incremento de un 60%. Por ello, para la consecución de este objetivo hay una dotación de casi 43 millones de euros para el 2015, en el que hay líneas a desarrollar de una importancia primordial, como lo será la nueva estrategia, como decía el consejero de Formación Profesional, una apuesta decidida por la FP Dual, con el objetivo de alcanzar 40 proyectos de Dual para el año que viene, en centros públicos, con un total de 600 plazas y más de 300 empresas implicadas. Es de recibo el seguir promocionando el reconocimiento de nuestros trabajadores a través del Instituto de Cualificaciones de la Región, y en esta se incrementa un 62% más la cantidad presupuestaria, convocando 800 plazas más, y ya se han reconocido las competencias a más de 1.700 trabajadores. También hay que reconocer las acciones dirigidas a la integración real de la formación profesional a trabajadores orientadas a trabajadores en activo y desempleados, donde también ha aumentado el presupuesto a 1.225.000 euros aproximadamente. O también hablamos en relación de la formación profesional básica, que cuenta ya con 134 ciclos implantados, con más de 2.400 alumnos, que persiguen un objetivo muy ambicioso, como lo es que todos los institutos de nuestra región cuenten con al menos un ciclo de esta formación profesional, manteniendo la colaboración con las organizaciones para el desarrollo de una oferta diversificada de programas formativos profesionales. Por lo tanto, señor consejero, me gustaría remarcar y subrayar que este año, desde su consejería, estas enseñanzas están brindando la oportunidad a más de 20.000 murcianos de retomar sus estudios y su formación, abriéndose para ellos nuevas oportunidades de futuro, lo cual aplaudimos desde el Grupo Parlamentario Popular. Con respecto a otra de las direcciones generales de su consejería, la Dirección General de Centros, vemos satisfactoriamente cómo se garantiza el funcionamiento de los centros docentes públicos de infantil, de primaria y de secundaria de nuestra región. Gastos de mantenimiento que se mantienen y que en octubre ya habían cobrado hasta el 80% de su cuantía, lo cual asegura y respeta la autonomía de los centros en su gestión, aún mayor si cabe como pilar dentro de las reformas establecidas por la ONCE, en las que destacaríamos, como hemos dicho, la autonomía de los centros, el trabajo personalizado que se hace desde la consejería según las circunstancias de cada alumno y el fomento de la libertad de los padres y madres en la elección de centro. En materia de infraestructuras educativas en centros públicos, nos congratulamos al ver la finalización de las actuaciones más importantes en el municipio de Lorca, que en ejercicios anteriores se presupuestaron para paliar las graves consecuencias de los seguimos de 2011. Nos gustaría también destacar la importante inversión en centros educativos, tal y como ha detallado nuestro consejero, con la creación concretamente de cinco nuevos centros y la ampliación de otros cinco, así como las obras de reforma, reparación o remodelación, para llevar a cabo las mejoras necesarias de centros de nuestra región, para las cuales se ha aumentado la partida presupuestaria. Y para ir finalizando el análisis del Grupo Parlamentario Popular en materia de educación de estos presupuestos, no puedo hacerlo de otra manera que es reconociendo el gran esfuerzo presupuestario de nuestro Gobierno regional para el mantenimiento de las becas de transporte escolar, de comedor escolar y libros de texto que favorecen la escolarización del alumnado perteneciente a los sectores más desfavorecidos. Termino, señorías, diciendo que, a pesar de la imagen negativa que desde la oposición se pretende dar, vemos que carecen de preocupación por parte de los grupos de la oposición al no presentarse esta tarde aquí, además de faltar al respeto a todos los murcianos, porque no hay que olvidar que todos los que estamos aquí estamos en representación de los murcianos y esta tarde han demostrado una falta de respeto hacia los mismos. Es decir, como he venido diciendo en toda mi intervención, que esta imagen negativa desde la oposición, que se pretende dar a estos presupuestos, es totalmente una falacia. Podemos ver que el sistema educativo murciano mejora y funciona, y funciona aplicando una buena gestión, donde su máxima es la eficiencia y la eficacia, que es lo que realmente hace de unos presupuestos un acto de responsabilidad, como el que ha hecho aquí el consejero esta tarde. Muchas gracias, y le cedo la palabra a mi compañera diputada, la señora González. SEÑORA GONZÁLEZ ROMERO TIENE